Llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¡Cantemos, cantemos con cúbilo y alegría! ¡Cantemos, cantemos porque ha nacido de Mesías! ¡Cantemos, cantemos con cúbilo y alegría! ¡Cantemos, cantemos porque ha nacido de Mesías! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar el Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar el Señor! ¡Oh, hermanos, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar el Señor! ¡Oh, hermanos, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar el Señor! En Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece en años, no cambies a Jesucristo por fiestas de fin de año, no cambies a Jesucristo por fiestas de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Jesucristo en la Navidad, Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad, Navidad, qué felicidad. ¡Qué felicidad!